muy buenas a todos gente de youtube bienveniéndome aquí al canal bueno mi gente estamos con otro vídeo tenemos nueva beta de lo que sería pg sharp esta beta salió hace aproximadamente dos días y no estoy mal no ha podido estar pendiente no había podido subirla ya saben por cosas personales sin embargo pues aquí estamos con el vídeo y estamos hablando de la nueva beta 1.64.4 que nos trae esta beta en sí habían errores al momento de utilizar en la nueva función que sería de shiny en el mapa en esta beta pues fue medianamente solventado la idea es que ustedes la ponen y me lo hagan saber en comentarios qué tal les va con esta nueva versión listo también dejo de ser beta lo que es el surcurt qué son los accesos directos personalizados ya sea para usuarios de paga o usuarios gratuitos listo ahora ahora bien recuerden que esta modalidad de ver el shiny del mapa va a ser solamente para usuarios de paga aquí tratas va a quedar un vídeo para los que quieren utilizar el pogo de android que trae esta función totalmente gratuita vídeo que subí el día de hoy hace unas horas listo vamos aquí en donde dice versión beta sólo va a llegar directamente a mega como siempre le van a dar en el botón de descargar si tienen problemas al momento descargarlo va a quedar el link aquí en el comentario fijao para que lo descarguen recuerden desinstalar también el pokemon original con el fin de evitar errores fallos esto lo reitero siempre si tienen errores también va a quedar un vídeo aquí en tarjetas con la solución procedemos a hacer la instalación de la beta vale mi gente una vez instalado lo vamos a ejecutar vamos a hacer la validación de sus opciones como siempre aquí muchos van a decir no pero ya esa beta salió no la trajo tal como les digo he tenido cosas personales hay que retomar entonces pues disculpen la tardanza sé que me respondió comentario ni nada de eso pero me pondría el día vamos a verificar que el custom short cup está siendo totalmente oficial ya no tenemos ningún tipo de beta en esa opción pero la opción de autodiscar ítems auto descartar ítems sigue siendo beta por ahora listo ahora bien si vamos a entrar aquí al radar cercano vamos a verificar que va a hacer de esta manera no tenemos activo lo que sería el shiny scanner listo porque porque como les decía es para usuarios de paga tenemos la última versión del juego 0.231.0 versión de pg chart beta 1.64.4 procedemos a hacer la activación de la licencia de pg chart para los que no saben cómo conseguir la recuerden que la pueden pagar por medio patrón pg chart por lo que sería paypal tarjeta crédito débito o según su forma de pago en la página oficial listo entonces vamos a activarlo con sólo activarlo en teoría nos tiene que aparecer aquí como pueden apreciar la opción de scan shiny ahora bien me estaban diciendo que no les aparecía la opción al momento de activar lo que es la licencia de pg chart y qué tal por qué pasaba esto porque no estaban descargando la última versión al momento vale entonces les reitero que la última versión que tienen que descargar es la 1.64.4 versión beta en su página oficial que ya pronto va a ser una versión totalmente oficial que también les voy a avisar vale también quería saludar a los miembros del canal como siempre saluditos para gerardo castro para josé luis para poli monroy para jeffrey díaz cuenca saludos para gros dakota para aquí bolito ángel alfreo michael falemercado frit rodríguez gracias a todos por el apoyo crear el canal y saluditos desde colombia para mi gente entonces pues la idea es ustedes aquí activar lo que es la opción yo yo activaría a las tres vamos aquí en aceptar vamos a lograr una cuenta recuerden que puede lograr lo google facebook club entrenador y anti kit sin ningún tipo de problema vale aquí yo estoy logrando lo que sea una cuenta club de entrenador mientras lo que voy activando lo que son esas opciones de transportarse vamos a activar también el cargador rápido del mapa mayor área de spawn como para dar pues que nos aparezca un poco más de pokemon en este caso me voy para el pier 39 a ver si tenemos suerte que nos aparezca algún sign ok vigente ya mete el transporte pues la idea como les decía anteriormente la idea no es hacer el vídeo tan extenso buscando chavines y tal yo sé que les de unos directos la idea de retomarlos a partir del día de mañana vamos a ver si lo logro hacer listo y vamos a ir probando lo que son estas versiones beta vamos a ir probando lo que sería la y poco vamos a compararla sí y obviamente mostrarles a ustedes para que pueden hacer una elección más vale ya estamos aquí en esta parte vamos a verificándonos al echar en teoría cuando nos al echar y nos va a aparecer aquí en este radar nos va a aparecer obviamente con su forma varios colores en el mapa simplemente tocamos aquí en esta barrita el pokemon y el personaje se va a desplazar solamente a funcionar con pokemon cercano a los seres hacer chai ni check se pueden transportar donde esté el pokemon en cualquier parte del mundo les va a aparecer shiny listo pero pues lo mismo tendrían que hacer la validación si es shiny o no con esta pues función sería lo único que cambia de resto nada no va a funcionar con pokemon que estén en otras partes del mundo solamente lo cercano vale para que pues por ahora no tuve suerte no apareció ningún shiny así que pues por ahora pues como les digo no lo quiero alargar más esperen los directos creo que ya vamos a retomarlo no olviden dejar su like suscríbanse aquí en campanita nos vemos en el próximo vídeo